Hola de nuevo amigos, el régimen autoritario de TikTok lo ha vuelto a hacer. La plataforma asiática nos elimina un vídeo con unas acusaciones francamente graves. Estas acusaciones son totalmente falsas y la verdad que lo único que nos produce es repulsa y desprecio contra dicha plataforma. Una plataforma que creemos que utiliza un criterio tiránico, dictatorial y absolutista. Os explicamos por qué, no os vayamos. Bueno amigos, no me voy a enrollar mucho, voy a contar rápidamente lo sucedido. Subimos el día 6 de enero, el día de rey, es un vídeo relacionado con una historia, con un mito, con una leyenda, de que podría haber existido un cuarto rey. Vamos, subimos el vídeo y cuál es nuestra sorpresa, que cuando ya llevábamos unas 1400 o 1500 reproducciones de este vídeo, TikTok nos lo censura y nos lo elimina. Nosotros quedamos sorprendidos, miramos a ver cuál es el motivo y el motivo es el siguiente, vamos a verlo. Motivo de la eliminación, desnudez o imágenes de actos sexuales entre menores. Nosotros, sobre todo la gente que nos conocéis, además, en vuestros principios seríamos incapaces de mostrar, de subir a las redes sociales imágenes que fueran de esta índole. O sea, ¿cómo vamos a subir nosotros imágenes de menores cometiendo estas atrocidades, no? Relaciones sexuales entre menores o niños desnudos. Eso no es cierto, es una acusación totalmente falsa y una acusación que hace mucho daño, ¿vale? Esta plataforma, no sé si es que tiene algún problema, vamos a mostraros la imagen para que la veáis mientras os comento. Esta es la imagen de la polémica. Según los señores de TikTok, en esta imagen, se están cometiendo entre menores actos sexuales. Decidme vosotros a mí, en esta imagen, ¿vale? ¿Qué actos sexuales están cometiendo entre menores? Digo yo, ¿no será que estas personas asiáticas de la plataforma de TikTok lo que tienen es un problema psicológico y una mente muy sucia, que ven cosas donde no las hay? Volvemos a la foto. Decidme vosotros aquí, ¿qué acto sexual entre menores está cometiendo? Esta es una fotografía, bueno, una fotografía no, es un dibujo, encima, es que no es real. Es un dibujo de un pasaje de la historia, el 28 de diciembre, para ser exactos, cuando el rey Herodes mandó, pues, acabar con los niños menores de dos años, porque así pensaba que acabaría con Jesús. ¡Es un dibujo! O sea, es que no es ni siquiera tan solo una foto verdadera. ¿Qué mente más sucia tiene que tener este tipo de personas que manejan esta plataforma? Volvemos a la foto, señores. ¿Qué acto sexual se está cometiendo ahí entre menores? Pero qué imagen, pero qué mente más sucia tienen ustedes, caballeros, por llamarlos de alguna manera. ¿No será ustedes que tienen un problema de porque cuando ustedes eran pequeños, sufrieron algún tipo de, bueno, de acoso o de abuso, le pusieron el caca como un bebedero de patos, pues podría ser eso, ¿no? A lo mejor es eso. Y ahora pues tienen ese complejo y ahora ven ustedes fantasmas donde no los hay. Seríamos incapaces de subir nosotros nada a las redes sociales que tuvieran que ver con lo que ustedes dicen y por lo que ustedes han eliminado este vídeo, esta historia. Una historia súper curiosa, súper bonita, de ¿sabías qué? Que nosotros subimos a diariamente un montón de historias y de leyendas, de mitos, etc. Sin ánimo de ofender a nadie y creemos que siempre con el máximo respeto. Bueno, pues nosotros apelamos a la plataforma y nada, y ellos erre que erre. Erre que erre diciendo que no, que han revisado y que siguen viendo los mismos fantasmas, que siguen viendo sexo ahí entre menores. O sea, decirme vosotros, por favor, en serio, es que me tengo que enfadar y tengo que hablar de una manera que no es la adecuada y que no es mi manera de comportarme. Pero, decirme vosotros de verdad, ¿ahí veis vosotros algo que ofenda a alguien? O sea, yo no veo absolutamente nada. Es un dibujo de un pasaje histórico, señores. Un pasaje histórico y es un dibujo, es que tan siquiera es una foto real. Pues no, para ellos hay desnudez. Desnudez, bueno, podríamos decir que hay algo de desnudez, sí. Un nene ahí, recién nacido, bueno, se supone que de dos años, bueno, no veo yo ahí que haya nada. Aparte que es un dibujo, no es una foto. Si dijéramos que hemos colgado la foto de una persona real, pues aún podríamos decir, bueno, vale, es un poco fuerte. Pero es un dibujo, es de un pasaje de la historia, de una historia que todos conocemos, ¿no? Del rey Herodes. Pues no, para ellos estamos cometiendo un delito y para nosotros es una falta de respeto y una acusación muy grave, señores, de la plataforma de TikTok. Vuelvo a insistir, ustedes lo que tienen es un problema psicológico o posiblemente abusaron de ustedes cuando eran pequeños, les pusieron el cerito sexual así, de grande. Y ahora lo que ven es, pues eso, en todos sitios ven ustedes fantasmas. Vayan ustedes a un psicólogo, se lo aconsejo, y sean un poquito más tolerantes. Porque yo que soy, o nosotros que somos consumidores de su plataforma, no la utilizamos solo para colgar o para subir nuestros propios vídeos, sino también para ver los vídeos de otras personas. Y le puedo asegurar a ustedes y a todos vosotros que hemos visto vídeos que realmente sí que ofenden. Ofenden bastante. Y muestran un nivel sexual bastante alto. Ya no entre menores, sino a nivel general. Un maltrato a menores. Maltrato a menores. Se lo estoy diciendo así. Maltrato a menores. Y ustedes lo dejan. Ponen imágenes donde animales, en este caso perros, se pelean. Eso hiere fuertemente a la sensibilidad de muchas personas. Ustedes los tienen ahí como si no pasara nada. Ustedes los que tienen, vuelvo a insistir, es un problema psicológico, psicológico o, ya le digo, que tienen un complejo porque la tendrán todos pequeñita. O, como he comentado antes, cuando ustedes eran pequeños, le pusieron el cerito sexual no así, sino así. Entonces ahora ustedes ven fantasmas por donde no los hay. En fin, estoy muy enfadado, estamos muy enfadados. Camino Temprano está muy enfadado porque creemos que nuestro vídeo no comete ninguna infracción. Ha sido censurado y eliminado por un carácter autoritario que creemos que no merecemos. Y este vídeo está hecho, bueno, pues para mostraros a todos la manera de trabajar que tiene esta plataforma. Ahora os mostraremos esos vídeos de los que he hablado, donde se muestra un nivel de sexo bastante alto. Una fomentación de, bueno, pues yo diría que fomentan un poco, pues eso, que la gente haga ese tipo de cosas. Y veréis también cómo se maltratan algunos menores de alguna manera. Y cómo hay imágenes sensibles de perros mordiéndose entre ellos. O sea, cosas que sí que realmente, que no es mi caso, porque yo veo este tipo de vídeos y si no me gustan lo que hago es subirlos y pasar de ellos. Y no los veo, ¿no? Ni tan siquiera, hombre, si veo algún vídeo que es necesario denunciarlo, pues por mis principios, pues lo denunciaría. Pero si veo que tampoco es algo muy grave, no lo veo. Y ya está, simplemente. Pero esta gente prefiere tener esos vídeos ahí, esta gente de TikTok prefiere tener esos vídeos porque crean borbo. Pero sin embargo, nuestra foto polémica de nuestro vídeo, no. La eliminan diciendo que se incumple por desnudez o imágenes de actos sexuales entre menores. Esto es lo que tienen, es un problema psicológico que no veas. Nos contagian de COVID, ¿eh? Nos venden en Aliexpress productos que se rompen a los cuatro días y no tienen la de fachatez. Más que decir que esta imagen hiere la sensibilidad de quién? De ellos, porque de otras personas no creo que llenan. Pero bueno, pues nada, amigos. Este vídeo estaba hecho eso, para desahogarnos un poquito y para que veáis de qué manera actúa esta plataforma. En fin, nosotros vamos a seguir subiendo vídeos, siguiendo nuestra trayectoria. Y bueno, cuando nos eliminen un vídeo lo volveremos a subir intentando arreglarlo porque tampoco queremos ser muy polémicos. Nosotros lo único que queremos es entreteneros a vosotros, entretenernos nosotros, difundir la historia, difundir sobre todo la historia de los caballeros templarios de la Edad Media, que es lo que nos gusta. Pues nada, sin más, nos despedimos. Espero que no os haya molestado ninguna palabra, ninguna imagen de las que os hemos ofrecido en este vídeo denuncia. Que no nos gusta, realmente no nos gusta hacer este tipo de vídeos. A nosotros lo que nos gusta es hacer los vídeos que hacemos siempre. Pero bueno, llega un momento que te da tanta rabia que no puedes evitarlo y tienes que hacer este tipo de vídeos denuncia. Si ellos nos insultan, ellos nos difaman, nos acusan, pues nosotros lo único que podemos hacer es denunciarlo públicamente de que estas personas se pasan de la raya. Está claro que es su plataforma y si no nos gusta, pues no la deberíamos de utilizar y ya está. Pero no, vamos a seguir utilizando. Pero vamos a seguir denunciando cada cosa que hagan esta gente mal. Y ya volvemos a insistir, los animamos a la plataforma asiática de TikTok a que vayan todos a un psicólogo, que ganará mucho dinero. Que vayan a un psicólogo para que les arreglen ese problema que tienen ustedes donde ven cosas o fantasmas donde no los hay. Y de paso ya, no saben si, no sé, se compran el Jack Extender y así ese complejo de tenerla pequeñita, pues se lo quitan y se la hacen. Pues nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!